URBANEANDO POR LAS CALLES DE NUESTRO BELLO MÉXICO llegamos hasta la calle Delfín Madrigal, muy cerca del Metro Universidad. En este lugar un poste, como muchos de los postes que hay en la Ciudad de México, pero este poste tiene algo en especial. En lo que parecería un claro reto al peligro, la estructura de concreto está solamente sostenida por las varillas, de lo que algún día fue su base, ya que debido a los constantes choques en la zona, se ha deteriorado al grado de quedar recargada en otros cables. La ubicación, con gusto para las autoridades. Delfín Madrigal, casi esquina con eje 10, Colonia Ciudad Universitaria, en la Alcaldía Coyoacán. Está de más contarle lo que podría pasar si los cables se revientan y el peso del concreto vence las varillas. Esperemos que la autoridad entrante dé atención oportuna a este desperfecto antes de que cause un accidente. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. A quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!